No creo que ya, ahí vamos Hola que tal amiguitos, listos? Listos para una sesión más Para hablar de cómics Estamos casi listos, casi listísimos para empezar En este día lluvioso en la Ciudad de México Día lluvioso desde temprano Como que cuando llueve da la nostalgia, no? Así que como da la nostalgia Vamos a darle al final 10 Cuanta nostalgia Otra vez no pude hacer prueba de audio Así que Si no se oye bien o algo, avísenme porfas Ah, es que últimamente llego corriendo a la clase Y no me da tiempo de hacer prueba Pero bien, allá vamos Allá vamos amiguitos Muy bien, ahí estamos Hola que tal amiguitos, como están? Que tal? Que tal todo? Soy yo Val Todavía digo que soy ilustrador y autor de cómics Hola Rose, hola Isbal Guto, como estas amiguito? Gracias Mel, gracias Lino Excelente, como les va amiguitos? Que tal todo? Como sobreviven a la pandemia? Arriesgaron todo para ir a ver a los New Mutants? O? Se esperaron? Yo me esperé Porque bueno, también los New Mutants Como que no No sé, tal vez no sea tan buena Tan buena idea, no? Hola Mel Estás listo? Ready? Este Bien, pues vamos a comenzar el día de hoy Vamos a continuar un poco con lo que vimos la sesión anterior En donde comenzamos a Darnos cuenta de como bocetar y hacer cosas Muchos de los que me ven, pues digamos Ya tienen alguna experiencia de dibujo Entonces bueno No, no es para nada tan complicado, creo Gracias Rose por compartir Hello there Hola que tal amiguito David Jagger Como están? Que tal todo? Como los trata la pandemia? Eh, pues bien Ok Ya, perdón Es que estaba arreglando unos archivitos Para comenzar Como les decía Llegué corriendo Casi no llego Me acuerdo que las primeras veces Que di clases Si llegaba bien tarde No inventes Pero es que armaba la clase Hasta la última hora No sean como yo amiguitos Eh, bien El día de hoy El día de hoy nos ayuda a iniciar Vamos a pasarnos Para acá Ahí está El día de hoy nos ayuda a iniciar la sesión Nada más y nada menos que Archie Archibaldo Andrews Eh, como se le conocería por acá Archie Gomez Y hizo una creación conjunta de John Goldwater Bob Montana Y Big Bloom Parece ser que Goldwater Al igual que muchos de la época Eh, Sergio Castañeda Hola amiguito Dice Empezando con la música Casado Hola amigo Perdón No lo puedo evitar Es que Debí escoger Escoger un soundtrack más alegre Por ejemplo El día de hoy Anunciaron que regresa El videojuego de Scott Pilgrim Solamente que no tengo ese soundtrack Debería tenerlo ¿Ya ven? Que triste Ya me entristecí todavía más Gracias por ver amigo Antiguamente Época de oro del cómic Época plateada Los editores eran realmente Los que decidían Que había que hacer con los cómics Entonces John Goldwater Pues fue el que Para la revista Pep Pues decidió así como de Oiga, necesitamos algo así Y asado, juvenil, etc Y Big Bloom Eh, pues hizo algunas historias Eh, más o menos con las ideas Que quería Goldwater Eh, una onda como de amiguitos Que viven en un suburbio Americano Y que pues van a la universidad A la escuela Más bien al colegio ¿No? A lo que sería para nosotros La secundaria tal vez Y, pues nada La pasan genial Y Y la verdad es que los cómics Eran bastante Pues Moderados De tono Pero Pero pues eran divertidos Creo yo Y el estilo tan característico Se lo daría Bob Montana Que pues Eh Les dio esta Esta especie de híbrido Entre caricatura Y Arte Realista Hola Hola amiguito ¿Cómo estás? Antonio Bernal Hola Val Hola ¿Cómo estás amigo? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal todo? Muy bien Pues Gracias Archie Por ayudarnos a presentar Los cómics de Archie A través del tiempo Eh Han ocurrido varias cosas Como la premisa Es demasiado sencilla Del personaje Pues El cómic ¿Cómo les diré? O sea No es que sea yo Así como que Muy experto de Archie Pero Lo que ocurre Es que los primeros cómics Como que Planteaban las situaciones Estaban divertidas Y todo Pero Como que siento Que la premisa inicial Tal vez se agotaba Muy rápido Y no era tan fácil Tener nuevas historias Con los mismos personajes Ajá Entonces Ocurrió algo Muy interesante Y la verdad Es que yo me pregunto Si habrá sido Premeditado O no Pues que empezaron A agregar Y agregar Y agregar Personajes Así uno Tras otro Tras otro Tras otro Y entonces Después de una gran cantidad De personajes agregados Eh Pues obviamente Había que representar Con ellos Diferencias Tanto de ideología De pensamiento De situación social De muchas cosas Ajá Entonces Eh Cada vez que Que salía un nuevo cómic De Archie Pues de repente Era Primero Por las cosas básicas Como El amigo Rico El amigo Blanco El amigo Estudioso Eh El amigo Perezoso Ajá Y Absolutamente Todos Los este Los personajes Tenían como que Esa porción Que representaba Cierto sector De la sociedad Entonces Se dio Algo muy interesante Porque la escuela Pues era una especie De proyección De lo que era La sociedad americana De este tiempo Eh Justamente A mitad de Prácticamente La mitad De la segunda guerra mundial Entonces Es curioso Como Archie Sin quererlo Posiblemente Es lo que No sé Se volvió Como que Muy progresivo Ajá Porque entonces De repente Había libertad De ideología Y Y eso Se me hizo Como que Muy Muy Genial Ajá Eh Antes Antes De continuar Con Archie Vamos a A más Comments Dice Nuestro amiguito Antonio Bernal Que está Cansado Muy Cansado Lo siento Lo siento Amiguito Afortunadamente Mi clase Me han dicho Por ahí Ayuda Mucho A dormir Tal vez Te ayude A relajarte Hola Letty Letty Me dice Hola Val Hola Hola Espero que La pases Bien Que te Guste El stream Mel Dice Betty O Verónica Híjoles Yo soy Más Como de Cherry Blossom Porque a pesar De que Era más Malvada Pues No sé Como que Me parecía Mejor Verónica Es muy Guapa Y todo Y me gusta Mucho Su Su carácter Como de Liderazgo Y de De mandar Y hacer Las cosas Pero Pero No sé Como que Le falta Tantito Para convencerme Oilo Nada más Y Betty Pues realmente Pues es muy buena Y todo Pero no Igual Como que Se me Imagina Que le hace Falta Pues Salgo O sea Es como Muy buena En teoría El primer Número De Archie El primerito Archie Se está Recuperando De que Acaba De De Cortar Con Betty Ajá Entonces Realmente Archie O sea Que esa Ha sido La incógnita Que Archie Se decida Por una O por otra Pues no Tiene que Decidir Nada Desde el Primer Número Él Ya Estaba Con Betty Y Aparece Verónica Y Ya Es El Mal Tercio David Jagger El amigo Punisher Si Justamente A eso Voy Osvaldo Hola Amiguito Como Estas Osvaldo Espero Que te la Pases Bien Y Que te Guste El Stream Y Claro Que Que puedas Dibujar En estos Días Felices Trazos Si Exactamente Los comics De Archie Se volvieron Muy Geniales Porque Empezaron A dar Entrada A muchos Personajes Nuevamente Creo Pero No lo Sé Que es Porque Nuevamente Agotaban Las ideas Rápido Entonces Para mantener Vigente A la revista Pues Tenían que Agarrarse De lo Que Fuera Entonces Hay crossovers Muy Interesantes Uno De los Más Memorables Es Donde Punisher Llega Riverdale Y Empieza A Cazar A Archie Andrews Y Al Final Se Sugiere Que Jughead Es Este El Mutante Más Poderoso Que Existe Y Parece Ser Que Wolverine Va A Intentar Matarlo Por Ordenes Del Profesor Del Profesor Xavier También También Bueno Por Supuesto Uno De Los Crossovers Que Más Me Ha Gustado En Últimos Tiempos Es El De Archie Contra Depredador En Donde Sabrina Sufre Una Muerte Horrible A Manos Del Depredador Por Cierto Está El De Archie Con Keys Esta Portada Que Hizo Esta Ay Como se Lama Como se Lama Se Ha pedido Lagachi Pero No me Acuerdo De Su Nombre Pero Es Una Portada En Donde Aparecen Los Archies Que Es Esta Banda Virtual O Bueno Ahora Se Le Llamaría Virtual Como Los Gorilas Pero Que Era La Banda De Los Archies Y Que Su Mayor Éxito Fue La Canción Que Tal Vez Conociste Con Los Simpsons Sugar Sugar Te Acuerdas De Los Memes De Sugar Posting Pues Bueno Esa Canción La Que Cantó Homero Con Todos Los Dulces Mientras Está Alucinando Pues Es Un Éxito De Los Archies Sugar Sugar Entonces Bueno Se Le Debe A Los Comics De Archie También Las Primeras Ideas Progresivas En Cuanto A Diversidad De Género Ideología Aceptación De La Ideología De Razas Etc 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 O sea Finalmente Se ha vuelto Un cómic Muy Muy Valioso Y Además Su Sello Editorial Le Dio Apertura A Personajes Que Tal Vez No Tenían Lo Suficiente Para Que Marvel O DC Se Interesaran Sus Franquicias Entonces Por Ejemplo Sonic The Hedgehog Los Casi Escuchenlo Bien Los Casi 2000 Cómics Que existen De Sonic Todos Han aparecido Bajo El sello Editorial De Archie Comics Entonces Vaya Está Muy Genial También Una De Las Últimas Sagas Que Que Gusta Mucho De Archie Fue After After Life Archie Perdón Es que Me trabo Me trabo Que Básicamente Es Riverdale Pero Se Convierten Todos En Zombies Como Un Walking Dead Pero Con Archie Y Es Muy 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 Divertido Ajá Mel Le Dice Si Siempre Verónica Era La Chida Pero Le Faltaba Más Oscuridad Orale Que Oscuro David Jagger Dice No Olvidemos A Vampirella Y Red Sonja Con Betty Y Verónica Vampirónica Y Jug Wolf Si Y Debe De Haber Un Montonel De Crossovers Que No Alcanzo A Recordar Pero Pero Bueno Es Muy Genial Eh Salió En 1941 Pero Realmente Apareció Por Primera Vez Me Parece Que Unos Unos Meses Antes Unos Años Antes Me Parece Que En 1939 En la Revista Pep Y En el 41 Ya Aparece En su Propia Su Propia Saga Parece Ser Que Cuando Diseñaron La Idea Ya Para Terminar Con El Archie No 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 Pensaban Que Fuer Un Gran Éxito Ajá Entonces Salió Salió Las aventuras En la Revista Pep Y Ya O sea Como que Lo Olvidaron Ajá Y Meses Después Aparentemente Tardaba De Tres A Cuatro Meses Que Los Editores Se Enteraran Cómo Le Fue En Ventas A Un Número Ajá Y No Eran Como Los Superhéroes Que Digamos Si Se Arriesgaban A Sacar Medio Año De Comics Para Ver Si Pegaban O No Y No Arriesgar La Continuidad No Con Archie No O sea En La Revista Pep Como que Fue Sacar Las Aventuras De Archie Y Ya O sea Debut Y Despedida Ajá Pero Resulta Que Gusto Mucho Y Que La Gente Pedía La Revista Y Se Agotaba Y Buscaban Y Ya Salió Por Si Misma En 1941 Dice Leonel Hola Amiguito Como Estás Leonel Dice Afterlife Soledad Tendré Que Buscar Los Ya Estúpido Autocorrector Ya Veo Ya Veo Muy Bien Pues Oigan Muchas Gracias A mis Amiguitos Patreon Son Lo Máximo Los Amo Erick Lino Rusovsky Yoga Muchas Gracias Amiguitos Esta Semana Pues Ha Estado Intensa Les He Compartido Varias Cosas Hay Sobre Todo El Beneficio Mayor Es En Discord Porque Pues Ahí Compartimos Música Chismes Archivos Comics Un Montonal De Cosas Recuerda Que Puedes Suscribirte Al Al Server En Discord Sin Necesidad De Ser Patreon Pero Como Patreon Hay Áreas Especiales Las Cuales Tienen Estos Beneficios Y Muchos Más Patreon.com Diagonal Level Up Guión Bajo Val Muchas Gracias Patreons Son Lo Máximo Ser Patreon Es Lo Máximo Necesito Ese Meme Muy Bien Pues Ok A Dibujar Nuevamente Nos Va Auxiliar El Todopoderosísimo Clip Studio Paint Así Que Vamos Para Allá A A Ver Creo Que Era Por Acá Y Ahora Exacto Perfecto Perfecto Y Ok 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 Perfecto Perfecto Muy Bien Muy Bien Todo Perfecto Layer Correcto Herramienta Correcta Color Correcto Todo Excelente Bien Pues El Día De Hoy Vamos A Hablar Un Poco Más De 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 Limpieza De Las Cosas Que Que Podemos En Todo Caso Sintetizar Ja Y Cómo Está Eso Primero Voy A Hacer Algunos Sketches Simplemente Para Tener En Que Trabajar Y Vamos A Ver Algo Algo Sencillito No No sé Por qué Se me Ocurre Como Un Personajito Con La Típica Pose De De Superhéroe No Como Como que Acaba De De Caer A Ya saben La típica pose De De Superhéroe No Como que Es un Spider Man O Algo Así Raro Primero Estoy Haciendo Como Vimos La Sesión Anterior Esta Especie De De Personajito Con Formas Muy Básicas Todavía No No Checamos Cosas Más Complicadas Todavía Estamos En Lo En Lo Básico Ah La Rodilla La Rodilla Si Se Tienen Que Destruir Las Rodillas De Los Personajes Cuando Aterrizan Ajá Como De Que Dolor Vamos A Subirle La Otra Pierna Para Que Tenga Algo De Espacio Ajá Por Cierto En En Estas Sesiones De Dibujo Si Gustan Pues Pueden Ir Dibujando Y Después Me Pueden Enviar Sus Avances Puede Ser Por Messenger Por Discord Estoy Estoy Más Más o Menos Utilizando Lo Que Hemos Platicado Es decir Líneas Muy Sencillas Para Sugerir Los Volúmenes Línea De Acción Y Este Digamos Es El Esbozo Ajá Nota Que Ves Que Comentamos Acerca De La Línea Peluda Y Que Es Un Síndrome Que Hay Que Evitar Ajá Esta Vez Estoy Haciendo Líneas De Más Porque Necesito Que El Dibujo Quede Ligeramente Sucio Que Sucio Nota También Que A Modo De Resumen Estoy Contemplando Lo Que Habíamos Hablado Es decir Tengo Un Espacio Más O Menos Definido Para Lo Que Va A Abarcar El Personaje Es Algo De Lo Que Hablamos La Vez Anterior Cuidarnos Del Formato Y Ahí Está Y Pues Que Este Más O Menos Donde Debe De Estar Centrado En La Composición Hola Andrés Hola Amigo Como Estás Ya Estoy Acostumbrándome A Clip Studio Hay De Hecho Un Curso De Dibujo De Paint Clip Studio Si Algo Bueno De Sus Redes Oficiales Es Que También Suben Tutoriales Como Si No Hubiera Un Mañana Entonces Y Lo Suben En Varios Idiomas En Español Inglés Francés Japonés Por Supuesto Etc Es Cierto También Tienen Concursos De Dibujo Regularmente Y Deberían De Entrarle Si Están Bien Buenos Rosowski Dice Dice Primero Dibujando Bonitos Desnudos Y Ahora Cosas Sucias Me Volví A Equivocar De Stream Ay Perdóname Rose Ay Estos Dibujantes Están Ay Somos Unos Pervertidos Justamente Para El Programa Que Hago Para Mi Discord Porque En Discord Tengo Un Especie De Pequeño Programa De Radio Que Es Solamente Para Los Que Participan En El Server Justamente Hace Rato Estaba Hablando De Gonagai Y De Y Pues De Cómo Estuvo Su Avance Después De Hacer Masinger Z Y Resulta Que Pues El Básicamente Decidió Pintar Traseros Era Así Como De Bueno Pero Traseros Y Entonces Abandonó Eso Y Ya Se Puso A Dibujar Lolitas Y Cosas Así No Mencionaba En El En El Programa Que Probablemente El Trabajo De Gonagai Que Más Me Gusta De Todos Es Kekukamen Pero Por Favor No Lo Busquen Amiguitos No O Si Lo Buscan Acompáñense De Un Adulto Por Favor Bueno Más O Menos Tengo Aquí El Esbozo Pues Tiene Pinta Como De Spider-Man Este Personaje Así Que Digamos Que Es Spider-Man La Verdad Es Que Pareciera Que Planeo Mucho Estas Cosas Pero La Verdad Es Que No No Demasiado Ok Bueno Ahora Una Gran Ventaja De En Clip Clip En Procreate O En Photoshop O En Gimp O En En El Programa Que Tú Quieras La Idea Es Utilizar El Lazo Tool La Máscara Para Mover Elementos Ajá Entonces Por Ejemplo Nota Algo Que Tiene Aquí La Posición Si Te Fijas El Brazo Quedó Corto Si La Verdad Es Que No Planeaba Que Quedara Equivocado Pero Si Quería Que Quedara Algún Error En Alguna Parte Para Intentar Corregirlo Si Eso Es Natural Ningún Dibujo Realmente Va A Quedar A La Primera Y Necesitas Explorar Opciones Si Entonces Una Manera Muy Sencilla En La Que Puedes Corregir Es Con Máscaras ¿Cómo Está Eso Vamos A Verlo De Entrada Tenemos Que Pensar Así De Pensar No Hoy No Por Cierto Hoy No Tengo Este Hoy No Tengo Cervecita Hoy Solo Tengo Coca Con Café Sabe Raro Sabe Chistoso A Ustedes Les Gusta La Coca Con Café Hay Que Valerio Tan Raro Bien Ahí Va Entonces Tomo El Lazo Tool Y Al brazo Podría Darle Más Distancia Bajando El Hombro Y Moviendo Todo El Conjunto Del Brazo Con El Hombro Vamos A Ver Cómo Es Eso Mira Voy A Enmascarar Pero Solamente Las Líneas Que Tienen Que Ver Con El Brazo Nada Más Si De hecho Estoy Tratando De Excluir Las Líneas Que No Formen Parte Del Brazo Ah No Se Si Alcances A Verlo O Si Se Nota En El Video Rose Dice Es La Única Coca Que Me Gusta Excelente De Hecho Si He 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 Mi Combinación Real O Sea Alguna Vez Si Dije Ay Bueno A Ver Vamos A Ver Café Coca Y Sabe Muy Similar De hecho Antonio Dice No La He Probado Pero Prefiero Fuse Tea Muy Bien Entonces Una Vez Hecha La Máscara Miren Pues Con Herramienta De Selección Normal El Puntero Fíjense Lo Que Hacemos Pues Simple Y Sencillamente Mover Ese Brazo Hacia Donde Queramos Ok Entonces Esa Manera Nos Permite Corregir Rápidamente Pero Resulta Que Si Bajo Demasiado El Brazo Hasta Que Quede Coherente Adelante De La Rodilla Nota Como Ya Se ve Mal Y Desproporcionado Y Es Así Como Que Oh Demonios Que Pasa David Jagger Dice Ah Ese Tema De Combate Me Lleva Directo A Mi Adolescencia Si Demasiados Recuerdos Con Final 10 Más De Los Que Quisiera Aceptar Entonces Miren Lo Que Voy A Hacer Amiguitos Como El Brazo Por Si Solo No Es Suficiente Para Tener Esa Nueva Perspectiva Lo Que Voy A Hacer Es Rotar Toda La Columna Del Personaje A La Altura De La Cadera Para Hacer Que Se Incline Más Entonces El Brazo Lo Regreso Más O Menos A Donde Estaba Si Y Con La Máscara Con Mucho Cuidado Voy A Elegir Todas Las Líneas Que Tengan Que Ver Con Elementos Que Estén De La Cintura Hacia Arriba Si Allá Voy Por Supuesto Que Todo Esto Explicado Pues Pareciera Que Es Muy Tardado Pero En La Práctica Es Increíblemente Rápido Hacer Esto Ok Mientras No Me Diga Que Esquivo Los 400 Rayos Para Sacar El Objeto Así En Los Thunder Plains ¿A poco No Lo Lograste? Si Es Bien Fácil Entonces Miren Ya Está Todo Seleccionado Pero Ahora Cuando Elijo El Pontero La Herramienta De Selección Y Que Voy A Poder Mover Ya Toda Esa Selección Que Te Crees Voy A Hacer Trampa Esto Puedes Hacerlo Tanto En Photoshop Como En Clip Studio Paint Como Me Imagino Que Si Fíjense Bien Voy A Presionar Control T Ajá Y Eso Lo Que Va A Hacer Es Activar El Cambio De Tamaño De Ese Objeto Proporcionalmente O Sin Proporción Y La Rotación Ajá Entonces Mira Yo Puedo Aquí Hacer Por Ejemplo Esto Y Cambia De Tamaño O Rotar Y Pues Va A Pasar Eso Ajá Pero Eso No Es Todo Eso No Es Todo Pero Para Nada Ocurre Que Tanto En Estos Programas Tenemos Una Cruz Muy Pequeña Al Centro De Esa Selección Ajá Y Que Nos Va A Indicar El Punto De Coyuntura Donde Puede Rotar Esta Selección Entonces Voy a Hacer Más Trampas Voy a Tomar Esa Cruz Espero Que La Veas Está Ahí Al Centro Y Voy a Arrastrar Esa Cruz A Donde Este La Coyuntura Del Personaje Ajá Entonces Mira Voy a Arrastrar Esa Cruz Lo estoy Arrastrando En ese Momento Tal vez Se Alcanza A Ver Un Poco No No Se Ve Nada Ajá Y voy a Arrastrarlo Donde Estaría La Columna A La Altura De La Cadera Tengo 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 Que Pensar Si es Posible De Una Manera Tridimensional Para Darme Cuenta Visualmente Observando Si Realmente Ese Es El Punto En El Que La Columna Coincide Con La Cadera Ajá Que No Quede Muy Al Frente Que Quede Atrás Si Bueno Una Vez Hecho Eso Mira Cuando Hago La Rotación Corresponde A La Columna Vertebral Del Personaje Y Entonces El Movimiento Es Ligeramente Más Natural Si Entonces De Ese Modo Yo Puedo Hacer Que El Personaje Pues Se Agache Mucho Más Si Digamos Que Ahí Cuando Estés Con Con El Con El Dibujo Listo Le damos Ok Claro Y Podemos Quitar Máscara Esto Que Acabamos De Ver Esto Que Acabo De Hacer Es La Manera En La Que Podemos Corregir Absolutamente Todo Un Dibujo Ahorita Fue Tardado Porque Estamos Como Que Muy Paso A Pasito Explicándolo Para Que No Tengamos Ninguna Duda David Yager Dice No Y me Enteré Mucho Después Que Se Podía Hacer Eso Para Poder Sacar Las Armas Más Fuertes Si Que Paso Que Pacho De 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 Había Una Manera Muy Fácil De Hacer Eso En Thunder Planes Que Básicamente Era Dar Un Paso Y Presionar El Botón Dar Un Paso Presionar El Botón Dar Un Paso Presionar Un Botón Era Tardado Pero De De Esa Maneja Que Siempre Ibas Esquivar Un Rayo Siempre No podías Fallar Sobre Todo Si Entrabas En El Ritmo Oh vaya Me encanta cuando te dan la opción De responderle a Lulu Cuando hablas por primera vez con ella Y que están a solas Y que te preguntan Me parece que por tus sentimientos Hacia Juna Pues como para protegerla Y que era muy tentador Bueno yo si lo hice La opción en donde Le podías decir a Lulu No pues la verdad es que tú estás más Mamacita que Juna Porque de hecho decía algo así Como que muy candente Y entonces Lulu Nada más se reía y así como de Pero pobre tonto, pobre estúpido Este Bueno ya concentrémonos Entonces ya roté Al personaje por la columna Y entonces Voy a empezar a modificar ahora el brazo Voy a hacer lo mismo Herramienta de selección Perdón, máscara Y voy a seleccionar Solamente las líneas que involucren El brazo En este punto Debes de notar Que estoy utilizando La máscara Con opciones de Adición Para que Cada máscara nueva que hago Se vaya sumando Al conjunto total De todas las máscaras que tenga Porque si no modificas esa opción Te va a ir eliminando La máscara anterior Y la anterior Y la anterior Ok Ya que tengo la selección Control T Y ahora voy a llevar esa cruz Al hombro Porque ahí es donde estaría La rotación del brazo Si Y entonces Voy a rotar la mano Hacia el frente Con todo y brazo Aún así le falta distancia Entonces Voy a Bajar un poco esto Para darle más espacio Al hombro Ajá Va tomando forma esto Le vamos a dar ok Quito máscara Ahora El brazo derecho Quedó demasiado largo Si lo notas Ajá Para que realmente Tenga esa longitud Debería Spider-Man En este caso Echar La unión de clavícula Y hombro Muy hacia adelante Ajá Si lograra Él hacer eso Entonces Ya tendría Esa Esa longitud del brazo Pero la verdad es que No suena plausible Entonces Voy a seleccionar Esa parte del brazo Y voy a modificarla Moviéndola Hacia el centro También Está en un ángulo Muy rígido Te das cuenta Casi parece que está Saludando a la bandera Entonces Igual Control-T Llevo la cruz Hacia el codo Para que yo pueda Tener este tipo De rotación Y entonces Vamos a bajar Ligeramente El brazo Digamos que ahí Es un ángulo Complicado Ahí está Ok Muy bien Se van fijando David Díager Dice Más bien Por esas épocas Le atrevanse al Kingdom Hearts Oh sí Yo también Le dije eso A Lulu Es que es muy tentador Luego uno se entera De que estaba Con De que está Con Waka Pero el ganón Es Sir Auron Pues más bien Estaba con Chapu Que pues era El hermano Menor De Waka No sé si recuerdas Que de hecho Lulu entra en conflicto Porque parece que Tidus Se parece un montón A Chapu Y entonces Están confundidos Tanto Waka Como Lulu Porque pues dicen Que onda O sea Por qué Por qué es tan parecido A Chapu Pero bueno Ok Más o menos Ahí está Ahora El dibujo en sí Pues ya quedó Hecho un desgarrete Entonces ahora Es cuando necesitamos Precisamente Hacer un trabajo De De limpieza Y de Síntesis Ajá Entonces ya no solamente Va a ser bocetar Sino Bocetar Con una intención Específica Ok Muy bien Nueva capa Voy a bajar La opacidad De la capa anterior Digamos Al 30 Y voy a empezar A trazar Encima de esto Para ver Qué queda Ahora Ok Ok También por supuesto Voy tratando de Corregir algunas cosas Conforme voy avanzando Precisamente para Para aprovechar Claro Los trazos Que tenía antes Pero Darme cuenta De los posibles errores Que pudiera tener Que bueno A lo mejor son De un montón Pero Ahora es importante Que al dibujar Un personaje Pues humano Vivo Como en este caso El buen Spidey Pues Trates de resolverlo Con líneas curvas En su mayoría Porque eso Va a aparentar Volumen En los músculos Suavidad En las formas Ok Y que no vaya a quedar Pues como que Demasiado rígido Y que no parezca No sé Humano Ok Todavía yo le llamaría A esto Esbozo La verdad A pesar de todo Ok Unas pompotas Porque pues Spider-Man Su paquetazo Por supuesto Que barbaridad Que cosas Dices Val La pierna Estaba Demasiado Alta Y Demasiado Larga Entonces Vamos A corregirla Más o menos Ok Ahora Casi siempre Cuando estoy Ya en este paso La construcción Inicial Empiezo a sacar Algunas medidas Arbitrariamente Ajá Por ejemplo Mira Lo voy a incluso A poner en otro color Vamos a ponerlo En multiplicar Y Rojo Empiezo Empiezo a notar Algunas cosas Sobre todo Las distancias Por ejemplo Mira Tengo aquí Un hombro Y acá Otro hombro Entonces Esa distancia Me parece Que está Algo corta En perspectiva La cadera Tenemos aquí Hueso de cadera Y posiblemente Por acá El otro hueso De la cadera La distancia Es más o menos La apropiada Pero creo que También está Ligeramente corta Ajá Y empiezo También a tomar Algunas medidas Por ejemplo Aquí está rodilla Y aquí Esta rodilla Entonces La pierna De atrás Realmente Necesitaba Estar más larga La corté Y Y posiblemente Debería estar más larga Y La otra Está bien Aparentemente Ajá Luego En la unión Del pie Donde acabaría La pierna Más o menos La distancia Es correcta Luego La planta Del pie Más o menos Es la misma Posiblemente La pierna El pie izquierdo Está ligeramente Más largo Podríamos Acortarlo Y Vamos a ver La columna Por aquí Está El cuello La nuca Columna Y baja A cadera Entonces Más o menos Está correcto Pero Aún no me convence Ok Entonces Vamos a modificar Otra vez Ok Por ejemplo La pierna Que damos que Estaba algo Corta Entonces Vamos a Darle más distancia Ok Y posiblemente Que baje Como por ahí No tanto Como por ahí Creo que puede ser Ahora Hay que girar El pie Porque pues Ya no tiene La misma Perspectiva Voy a enmascarar Control T Tachecito Lo llevo A la unión Donde se unen Pierna Y pie Para que pueda Rotar De esta manera Y entonces Voy a buscar Que tenga Perpendicularidad La planta Del pie Con respecto Al Al suelo Y le doy Ok Ajá Quito la máscara Y ahora tengo que resolver Pues la distancia Que ahora ya no quedó Del todo bien De la pierna Entonces voy a seleccionar Lo que queda de pierna Control T Llevo la flecha A la coyuntura Del pie Para poder hacer esto Si Y Vamos a calcular Hasta donde Debería de llegar Digamos que por ahí Ok Quito máscara Voy a borrar esta línea Y Voy a agregar La línea Para unir Con La cadera Ok Ah ya quedó Un poco mejor Me agrada más Ok Como van viendo Hasta ahí Alguna duda Algún comentario Habían intentado Alguna vez Bocetar así David Dice Ah sí Porque Tydu Se parece al hermano De Waka Y aparte También juega Blitzball Siempre me quedé Con la duda Si pudieras Aprender el super tiro De Jekt 3 En el bote Antes del partido No No se puede aprender De hecho no existe Él lo explica En la historia De Jekt Que justamente No existe ese tiro Pero él siempre Lo fea Que lo va a hacer Cuando empezamos A inventar músculos En pro de la acción Y conveniencia Oh sí Claro Las pompas Y el paquetaxo No pueden fallar MJ No está ahí Por nada Oh vaya Que declaraciones Tan fuertes Amiguito Más o menos El brazo Me parece Que para poder Alargar un poco En la distancia En los hombros Sí Porque está muy corto Pareciera que Le está haciendo así Ajá Entonces no Para darle distancia A los hombros Creo que podría Mejorar el ángulo Del brazo Y todavía Bajarlo un poco más Vamos a ver Si es cierto Máscara Máscara Ajá Ok Herramienta de selección Y mira No va a bastar Con Bajar un poco El brazo Y darle espacio Al hombro Sino que también Necesitamos girar Un poco Nuevamente Ajá Entonces Entonces Control T Llevo La cruz Al hombro Exactamente Donde creas Que sería La rotación Para que haga esto Mira Ajá Y entonces Voy a llevar Esa mano Un poco más Más al frente Algo así Si Está bien Creo Ok Más o menos Quito Quito máscara Y ahora Y ahora La pierna Izquierda Si lo notas Podría estar Ligeramente Más al frente Junto con la cadera Y la nalga Ok Entonces Voy a seleccionar Toda esa porción Junto con el Paquetazo Y Voy a moverlo Simplemente Así Ok Más o menos Creo que me convence Más Esta posición Del buen Spidey ¿Será o no será? A ver Dice David Jagger Yo no había visto Lo de la crucecita En Clip Studio Lo he estado haciendo Como los tontos Jajaja Y no con el asa De cinco tizas Oh Ya ves Hazle caso A Nelson Kar Ortiz Oliprofe Hace que la anatomía Se vea fácil Muchas gracias Kar No No creas Luego dibujado Unas abominaciones Ah si es cierto Todavía les debo Enseñarles el dibujo Que hice De la Harley Bigotuda Ya A ver si me acuerdo Y lo posteo Hoy En el Discord Va Bueno Esa sería una manera De armar Y corregir Una estructura Más o menos Ya Ya caché Miren La pierna Izquierda Tiene raro El volumen Ajá Entonces Entonces vamos a corregirlo No me había dado cuenta O sea Debe de tener Nalga Músculo posterior Y luego va Hacia la rodilla Más corto Más corto El pie Posiblemente Algo así Ok Ok Muy bien Más o menos Ahora Todo esto Es simple Y sencillamente Esbozo Ahora Vamos a Bocetarlo Vamos a echarle Un poco más de detalle Y cosas Para que se vea Mejorcito Va Entonces Nueva Nueva capa New Layer El anterior Vamos a bajarle La opacidad A 30 Y el anterior Que estaba a 30 Voy a bajarlo A 5 Para que ya no estorbe Tanto Y en ese nuevo Layer Pues vamos a dibujar Ajá Vamos a Incluso Hacer un pincel Más pequeñito Para que tenga Más detalle Ajá Y nuevamente Lo que más o menos Ya me di cuenta De errores O cosas que puedo mejorar Pues lo vamos a ir Todavía corrigiendo En cada paso Vamos corrigiendo Corrigiendo Entonces Más o menos Vamos a ir definiendo La figura Casi siempre Utilizo Al menos Dos capas De De bocetaje Cuando estoy haciendo Personajes Porque Al menos Con esas Dos capas Puedo Darme cuenta Si Si la estoy Regando Si más o menos Va bien Por ejemplo En la mano También hay Una síntesis Ahí Por ejemplo Realmente Un dedo Realmente Humano Real Normal Va a tener Pues Tres partes Porque hay Tres huesitos Ajá Si Esta parte Pero cuando Lo estamos Sintetizando Y la manera En la que Usualmente Están los dedos En una mano Pues Como en Descanso Es decir Que no Está Agarrando Nada A veces Podemos Sintetizarlo En Simplemente Un Un Solo Una sola Coyuntura Ajá Y lo único Que hacemos Es agregar Líneas Para Las partes En donde Va a doblar Cada falange Ajá Entonces De esa manera Está implícita La coyuntura Sin necesidad De dibujarla Siempre Ok Ok Más o menos Hoy le dibujé Unos Brazototes Unos Musculotes Siempre Lo dibujan Bien En Klenke Al Spider-Man Más o menos Miren Nada más Que chamorros Tiene El El Spider-Man Ok Más Músculo Pero Arriba Más Más o menos Ok Bueno Nada más Para que no le falten Pues sus Cosos Esos Que tienen La máscara Ok Bueno Ya tenemos Más o menos Una figura Con la cual Trabajar Y pues Insisto Todo esto Es simplemente Estamos todavía Bocetando Pero Pero Si lo Notaste Llevamos Como que Un Proceso Vamos a checar Cómo hemos avanzado Hasta ahora Nada más Para que veas Ok Vamos a poner Al 50 Cada capa Para que se note Más Ahí está Mira Esto fue Lo inicial Le tuvimos Que Hacer Varias Correcciones Pero Más o menos Ya se notaba Ok Luego Tenemos Este Siguiente Avance En donde Corregimos Por sobre Todo Brazo Y pierna Brazo Izquierdo Pierna Derecha Y Más o menos Vamos aquí Donde ya Tenemos Un Conjunto De Correcciones Ajá Ahora Creo Pero No estoy Tan Seguro No Si Ya Estoy Seguro Si Te Fijas Conjunto De Torso Cabeza Y Brazos Está Más Grande Que Las Piernas Tiene Las Piernas Chiquitas Ajá Entonces Podríamos De Plano Tomar Todas Esas Líneas Es Más Todos Los Ledgers Ok Así es Que Eso Me gusta De Clip Studio Se Pueden Mover Todos Los Ledgers Dentro De Una Máscara O Solamente Los De La Capa Que Estás Editando Como Tú Quieras Le Voy A Poner Que Voy A Modificar Todos Y Voy A Hacer La Selección Ok Brazo Paso Vamos 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 Ahí Está Estoy Seleccionando Todo Osea Torso Brazos Cabeza Manos Por supuesto Y Ya Lo Seleccione Control T Y Ahora Voy A Llevar La Crucecita Igual A La Base De La Columna Donde Coincide Con La Cadera Ajá Mira Lo Pues Ahí Está Sí Le Habilité Ay Pues No Sé Qué Pasa Ah Pues Ahí Está Eso Ah Bueno Tú No El Fondo No Ok A ver Ahí Así Algo Así Tal vez Con la Rotación No Funciona Pero No Lo Sé Ahora Lo Que Voy A Hacer Tal Vez Sea Rotar Pero Más Bien Voy A Cambiar De Tamaño Todo Esto Ajá Y Lo Mismo Lo Mismo Que Cuando Rotas Una Porción Cuando Le Vas A Cambiar De Tamaño Ajá Va A Tomar En Cuenta El Punto Donde Está La Cruz Como Si Fuera El Centro Ajá Entonces Igual Presiono Control T La Cruz Como Dijimos Va A La Base De La De La Columna Y Cadera Y Voy A Cambiar El Tamaño Arrastrando Ah Yo Quería Que Cambiera El Tamaño De Todo Pero Bueno No No Fue Posible Hasta Que Yo Vea Una Proporción Más O Menos Correcta De 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 saludísimos espero que te guste el stream gracias por la visita más o menos ahí está el buen amigo spidey todavía ni siquiera llegamos al entintado llegaremos a alguna parte al entintado por ahora solamente estamos corrigiendo ok ahora más o menos hasta ahí quedó nuestro personaje vamos a hacer otro para que quede más cool a ver letty me dice la tecnología no tiene palabra puede ser muy bien vamos a hacer otro personaje hito por supuesto que trataré de ir más rápido gabriel o muchas gracias 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 por seguir el stream poder recordarle like vamos a ver vamos a aplicar lo que hemos aprendido y vamos a hacer un personaje hito me dan ganas de ser una chica espacial entonces primero voy a hacer el más o menos el esbozo primero trato de resolver como como hemos comentado pues la estructura que david jagger eso es todo amiguito muchas gracias y mejor así ándale con que se está tapando del sol o algo perfecto muy buena idea gracias amiguitos por la idea que y 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 Más o menos Wow, más o menos Gracias Mel, wow, que generoso eres Me dice Mel, ya te envía tu correo el OST de Scott Pilgrim para tu próximo stream Excelente, sí, porque bueno, tengo el de la película, pero el del juego, eso me falta No, además si pongo el soundtrack de la película, probablemente ahí sí nos tiren el video Por eso me gusta poner música de videojuegos también, para que no nos vayan a tirar este asunto Muy bien, voy a comentar más o menos lo que estoy haciendo en este esbozo También el esbozo, luego le llaman mucho el Rove Pero quiero que notes algunos detalles para... Pues que puedas aplicar más o menos lo mismo cuando estés dibujando personajes, ok Primero, nota cómo estoy tratando de resolver Primero que fue cabeza, número uno Número dos, torso Ajá Y el torso de los personajes, sean chicos o chicas, pero que ya tienen cierta edad Siempre va a ser un trapecio en este sentido Incluso en hombres, lo que ocurre es que en hombres Perdón, la base es un poco más estrecha No, perdón, menos estrecha, más ancha Ok Y, aunque no lo dibujo del todo, pero estoy tratando de considerar Un aspecto de tridimensionalidad, tanto para hombros Como para el pecho del personaje Ajá Ahora, por la posición de los huesos En este caso, pues de una chica De un personaje femenino Necesita tener el abdomen ligeramente hacia el frente Ajá Entonces, casi siempre dibujo una esferita Y trato de resolver alrededor de esa esferita También, esa esferita, sobre todo si está por encima de la línea de los genitales Eh, genitales estarían más o menos a esta altura La esferita termina un poco antes Ajá Esto es para poder darle el inicio de la cadera al personaje Que estaría en donde estoy poniendo las flechitas en la parte de arriba Estas Ok Entonces ahí, como inicia el hueso Ahí es donde va a empezar ese ángulo Ajá Pero realmente va a tener una ligera curva al frente del abdomen Poco antes de los genitales Y luego ya tiene esa línea de genitales Ajá Y luego, pues ya viene piernas Hay un músculo que va, digamos, hacia la ingle Pero después hay un músculo que cae desde el frente Entonces, por eso luego tenemos esta línea caprichosa que estamos viendo aquí La que estoy dibujando aquí a un lado Ajá Esta precisamente Ok, entonces, eh Cuando La pierna está en perspectiva, justo como su pierna derecha A veces lo que hago es O enfatizar ese músculo O bien, enfatizar el músculo que viene de la nalga Hacia el muslo Y que más o menos quedaría así Ok Bueno, tal vez un poquito menos Así Más o menos Ok Si tienes alguna duda Simplemente, pues es ir corrigiendo los valores una y otra vez Y todo esto es Esbozo nada más Ok La línea posterior de la cabeza Lo que sería la nuca Generalmente va a tratar de unirse al cuello Es decir, como si tuviéramos Algo así Me acuerdo mucho de cómo dibujaban a Boogie el aceitoso Este Fontana rosa Y que siempre hacía una línea recta Para Boogie Entre la nuca La cabeza El cráneo Y el cuello Es algo parecido Pero no tan acentuado Ok ¿Se cortó? No, creo que no Ah, sí Dice Zero viewers Algo pasó Que se cortó Amiguitos Yo sigo haciendo el stream Pero No sé qué ocurrió Por favor Coméntenme Si regresa O qué onda Sí Pero sí Sí Se murió Por completo Veamos Wow Sí Se cortó Qué triste Pues bueno Yo tengo que seguir Para Pues terminar la sesión Pero es una lástima No sé qué falló O sea Aquí todo se ve normal Y de hecho Si vi tu comentario De que se cortó Pues es porque Todo aparenta estar normal Pero Algo Algo aquí ocurrió Sí Sí Exacto Algo Algo ocurrió Posiblemente Ocurrió algo Pero en Facebook No sé si en Twitch Igual Y si alguien me confirma Estaría muy cool Twitch Mi canal No También se cortó De plano Qué triste Pues yo creo que entonces Algo me falló Aquí en el Streamlabs Qué triste Qué tristeza Pues voy a continuar Para que por lo menos Quede grabado Y en la grabación Quede íntegro Pero pues es una lástima Lo siento mucho Amiguitos Son cosas que pasan Supongo Y ya me había salvado De muchas Porque sigo A otros Streamers Y que luego Sí les pasa Seguido Qué mal Qué mal Qué mal Qué tristeza Pues ni hablar También bueno En la cabeza Trato de hacer Una forma Como Más estrecha En la base O sea Como algo Así Y ya eso Va hacia el cuello No demasiado Exagerado Porque si no Va a aparecer Alien Ah Ah y aquí El hombro No tan acentuado Un poco menos Y pecho Más bien Hacia acá Pecho tal vez No tan grande Pecho tal vez no tan grande Una parte del hueso Y otra parte Está por acá Ah Entonces Esos puntos A veces Van a tener ángulo Entonces Más o menos La pierna Quedaría de esta manera Ah Claro que con una Una curva Muy suave Pero Así quedaría Más o menos Ok Ahora Justamente como vimos El día de hoy Pues vamos a hacer Algunos ajustes No Con máscara Ah Miren Aquí acentúe Esta línea Ok Pero miren A pesar de que El hombro Parece correcto La línea Que sigue De extremo A extremo El hombro Hay algo En el Brazo derecho Que no me convence Tanto Entonces Voy a rotarlo Entonces Mascarita Y Solamente Voy a elegir Esa porción Del brazo No todo Solo Esa porción Nada más Ok Control T Y ahora Voy a poner Esa Esa cruz Pero arriba En el codo Y Mira Lo que va a ocurrir Es esto Ajá Entonces Voy a subirlo Pero bien Bien poquito Ok Si Creo que está mejor A ver Si Si Porque me parecía Que estaba Como muy bajo Ok Y claro Por supuesto El cabellito Muy bien Se supone que es una chica Espacial Pero No sé Qué ponerle De espacial Yo creo que la voy a dejar Así Por esta vez Ok Clavículas Y Músculos del cuello Músculos del cuello Casi siempre Es como si estuvieras Haciendo una letra B A Más o menos Ok ¿Qué pasó? Perdónen amiguitos Alcanzo todavía A ver sus comentarios Me confirmen Me confirman Que se cortó Pero bueno Pues Es que ¿Qué puedo hacer? Es que miren Si corto Y vuelvo a iniciar Tendría que editar Y Me da mucha flojera Editar No quiero editar Sobre todo Estando tan avanzado En la sesión Entonces Por favor Perdónenme Lo que voy a hacer Es terminar Con esto Acabar Claro Y Después En youtube Van a poder ver Este video Completito Perdónenme Perdón Fue inesperado No fue mi culpa Créanme Entonces Bueno Ya tenemos ahí El esbozo Ajá Y Vamos a hacer Un nuevo ledger Este lo vamos a pasar A 30% Y Vamos a empezar A trazar encima Ok Como ya tenemos Más o menos Resuelto Pues Va a ser Mucho Mucho Más fácil No olvides Los Los músculos Pues Obviamente Sugeridos Los músculos Están Ok, más o menos Miren nada más Qué guapura de dibujo está saliendo Ay no, esa mano no está tan guapa Entonces primero voy a resolver el dorso Ajá, y luego ya cada dedito, sí exacto Dedito 2, dedito 3, dedito 4, pulgar Ah, pareciera que le está haciendo así como Ahora para que en el video no brinque todo esto demasiado No, no estoy utilizando el zoom Es decir la lupa Generalmente si utilizo la lupa bastante Ajá, entonces este Entonces este Entonces el detalle me está costando un poquitito más de trabajo de lo usual Pero bueno, tampoco nada que no podamos controlar Miren nada más, qué genial Si me está gustando Clavículas muy importante Ok Ok Más o menos Ah, por supuesto Ombligo Miren nada más El ombligo más o menos para sacarlo Tienes que levantarte la playera No, no es cierto Tienes que buscar más o menos esta línea Y luego esta y luego esta Y cae aquí en medio Ajá Entonces está por aquí Muy leve Ajá Entonces entre lo que sería la intersección de espalda cadera Y parte baja del abdomen Más o menos en medio Ahí estaría el ombliguito Ok Más o menos Ahí está Wow Qué te parece Qué barbaridad Y ese sería por supuesto El todopoderoso Bocetaje Obviamente aquí ya hay mucha maña Más maña que fuerza Y eso es más o menos lo que Lo que va a ocurrir con los dibujos Que obviamente una cosa es la que tú propones Y otra cosa es la que La que realmente este Pues va a quedar Que no tengas temor De cambiar de decisión Acerca de tu ilustración A la mitad O que O cuando está inconcluso No, no te preocupes O sea se vale de todo Ajá Y puedes obviamente llevar esto Hasta donde Hasta donde quieras Es decir si tú añades layers Y vas corrigiendo y corrigiendo Y corrigiendo cada vez Vas a llegar eventualmente A un dibujo muy bueno Pero la cuestión es que en cada paso Seas muy crítico Y veas que cosas quedaron bien Que cosas quedaron mal Que cosas pueden mejorarse Generalmente lo que hago Ya que resuelvo la figura Y yo creo que con eso Cerraríamos este videíto Es Es sugerir a veces la ropita Pero en otro color Ajá Multiplica A ver este color ¿Cómo está? Ah muy bien Ajá Entonces Como que es más cómodo Porque ya tienes Una Figura Ajá Y entonces Ya puedes empezar a decir Ah bueno Pues este Va a tener Un chalequito Ajá Y empiezas a ver exactamente Pues donde quedarían Dobleces Donde quedarían Pues los diseños ¿No? De la ropa ¿Cómo sería? ¿Cómo quedaría? Ok Ok Más o menos Estoy inventándole Básicamente No 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 crean Que tengo un gran plan Mucho cuello En el futuro Hay mucho cuello Ajá Eso nos permite Además de cambios De ropa De ropa Muy rápidos Perdón Me trabo Es que me tiene agobiado Que se interrumpiera El stream Pero Pues que más da Este Esto permite Evaluar Cambios de ropa Rápidamente Que podamos saber Si Pues si funcionan Si no Ok Más o menos Unas gafas Wow Oigan Pues si me gustó Ay Me hubiera gustado Mucho que vieran Esto en vivo Maldición Streamlabs Te maldigo Así Si si Así En el futuro La ropa Está rota Como mi ropa Es que mis playeras Que me gustan mucho No me quiero Deshacer de ellas Perdón amiguito Solo porque estoy dibujando No repetí el stream Si no Habría Tal vez Sido prudente Repetir De hecho es lo que me han aconsejado Cuando yo recién iba a empezar con los streams Pedí consejo a mis amigos que hacen streams Usualmente Y si pregunté Así como de Oye Que hago Si un día falla Que me recomiendas Y me dijeron No Si inmediatamente cortas Y regresas Pero Específicamente Esta vez Teniendo en cuenta Que Pues que el dibujo Debe continuar Y todo eso Y que no lo puedo Interrumpir Y que En youtube Pues vas a tener La experiencia Del video completo Porque pues Ahí no se interrumpe Entonces Pues bueno Me quedo ciertamente Un poco tranquilo En ese sentido Y pues bueno Caray Pues algo agobiado Porque fallara Pero pues Ni hablar Así es esto Guau Quedó bien bonito El personaje Que feo Que no puedan verlo Ok En general Esa va a ser La La manera En la que Nosotros podemos Esperar Hacer Un bocetaje En resumen Es echarle Capas Y capas Y capas Hasta que tengas Algo Que te parezca Satisfactorio Es posible Trabajar En capas Aspectos Como la ropa O como los props O algunos otros Elementos Ambientales Ajá Porque eso Nos asegura Que estamos Trabajando Correctamente Ajá Es una parte Pesada Claro O sea Esto va a hacer Que te tardes Mucho más Pero mira Los resultados O sea Quedan muy bien Y sin tanto esfuerzo Y si logras Hacer de esto Una costumbre Es decir Que ya Desde que te empieces A plantear tus ilustraciones Digas No pues si O sea Varias capas Y órale Varias capas Y órale Ya avanzo tantito Y así Vas a ver que ya Para otras veces Se te va a ser muy rápido Avanzar de esta manera Ok Bueno De todas formas Este archivito Se los voy a pasar A mis queridos Patreonos Gracias Patreonos Gracias Patreons Si Si tú quieres Recibir este archivito Pues entra A los Patreons Nivel 3 Que es el nivel Más alto En Patreon.com Diagonal Level up Guión bajo Val Ok Que genial Oh no 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 Pues bueno Simplemente para Terminar la sesión Voy a mostrar Obviamente mi pequeño Comercialito De mi tienda en línea Ya funcionando También en Etsy Etsy.com Diagonal shop Diagonal Valerio Vega Y store.valeriovega.com Cualquier otra Forma de envío De pago Que no sea Etsy Que no sea mi página Pues simple y sencillamente Contactame Valerio.vega.com Arroba Gmail.com Y la próxima sesión Vamos a hablar Vamos a integrar Un poco De lo que hemos hablado Y le vamos a agregar Algunos conceptos Forma Estructura Y silueta Notarás que estructura Otra vez aparece Ah Es porque vamos a hablar De la estructura Pero Desde Otro Otra perspectiva Otro punto de vista Ok Entonces Estamos juntando Como que varias Varios conceptos En uno solo Ok Y ejercicios Quería presumirles Este ejercicio Tan bonito Que hizo Carr Que está bien bonito De este juego Tan popular Que juegan todos En la escuela Que es Among Us El negro Me mató Que barbaridad Carr Es Además de que es una Una artista Muy 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 Talentosa La verdad es que siempre Me hace reír bastante Con sus propuestas No No porque sean ridículas O graciosas Sino porque No sé Tienen como que Mucho discurso Detrás Y se me hacen Muy muy cool Muchas gracias Carl Por Por tan genial Aportación Y esta semana Les vengo proponiendo Si les parece bien De aquí al martes Hacer Una Amalgama Resulta que estos Fueron cómics Que salieron En los noventas Amalgam cómics En donde juntaban Un personaje de DC Y uno de Marvel Y hacían Como que Un nuevo personaje Que era una fusión De estos dos personajes Ajá En este caso Que yo hice Hace unos ayeres Para el Art Week Junte a Phoenix Y a Supergirl Phoenix Pues la versión Ochentas Supergirl La versión Finales De los ochentas En donde ella Ya es un simbiote Carol Danvers Me parece que se llama Si no me falla La memoria Y En su En su versión Villana Ajá En donde ella Es Dark Phoenix Pero también Es Bizarro Supergirl A pesar de que Estos dibujos No sé Fueron Tal vez Extraños A mi me gustaron Mucho O sea Esa Esa Phoenix Oscura Bizarro Si se me hace Así como que Wow Y bueno Nada más Para Para ver los LoLs Les puse Un guantelete Infinito A cada una Wow Entonces bueno Ese es el reto Si te animas A hacer una versión Amalgam Y Para el martes Ok Ah que triste Esta vez no hubo Preguntas Y respuestas Así que Hemos llegado al final De esta sesión Por ahora Muchísimas gracias Por ver Muchísimas gracias Por seguirme Espero que más o menos Te estén ayudando Estos Estos temas De dibujo Van a ir avanzando Van a irse poniendo Más complejos Y así vamos a ir avanzando Hasta que podamos Cubrir Pues todas las técnicas Involucradas Para hacer un cómic De verdad Todas Todas las que conozco Todas las que sé Vamos a verlas Bueno Muchísimas gracias Por ver Muchísimas gracias Por estar Checando mi trabajo Yo soy Val Todavía En la pandemia Sobreviviendo Y dibujando Y esto fue Level Up Val Muchas gracias Y hasta la próxima Adiós amiquitos Que están muy bien Abrazos Cuídense mucho Adiós